Crito trajo flores a mi vida, adornándola con bello serafine. Crito trajo flores a mi vida, adornándola con bello serafine. A mi alma tu le diste la salida, de este mundo de infami y su confío. A mi alma tu le diste la salida, de este mundo de infami y su confío. A mi canto derramaste esa unción, que quebrante y transforma corazones. A mi canto derramaste esa unción, que quebrante y transforma corazones. A mi espíritu le diste este don, que te alabe con toda mi canción. A mi espíritu le diste este don, que te alabe con toda mi canción. Yo me siento eternamente agradecido, por la gracia recibida por mi padre. Yo me siento eternamente agradecido, por la gracia recibida por mi padre. Gracias a Dios por este don inmerecido, por eso nunca yo me canso de alabar. Yo le alabo con mi boca y con mis manos, yo le alabo con mi mente y con el alma. Quiero que tú también la alabes hermano, porque la todo se nota su dulce caro. Yo trajo una flor a mi vida, adornándola con preciosos materiales. Yo trajo una flor a mi vida, adornándola con preciosos materiales. Yo trajo una flor a mi vida, adornándola con preciosos materiales. Esa flor fue mi madre querida, quedé solo desde que tú partí. Yo trajo una flor a mi vida, adornándola con preciosos materiales. Yo trajo una flor a mi vida, adornándola con preciosos materiales. Yo trajo una flor a mi vida, adornándola con preciosos materiales. Yo trajo una flor a mi vida, adornándola con preciosos materiales. Yo trajo una flor a mi vida, adornándola con preciosos materiales. Dios las bendiga. 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 Yo trajo una flor a mi vida, adornándola con preciosos materiales. Gracias.